¿Qué es el troceo de los animales en el proceso de faena? El troceo de los animales en el proceso de faena viene en realidad de una exigencia de la Organización Internacional de Trabajo que tiene que ver, que luego por supuesto es adoptada por nuestro Ministerio de Trabajo y que tiene que ver con una limitación al peso de la carga que una persona puede hacer de modo tal de preservar o evitar daños sobre su salud. En definitiva es esto, como estamos hablando de establecimientos en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Granadería y Pesca y concretamente en SENASA, obviamente nosotros participamos de lo que tiene que ver con el seguimiento del cumplimiento de esta norma que tiene una fecha establecida y que en función de esto el SENASA lo que hace es hacer el seguimiento de cómo evolucionan los procesos en los establecimientos que tienen que ver precisamente con SENASA que estamos hablando del orden de unos 159, 160 establecimientos. Concretamente lo que hacemos con una frecuencia quincenal o mensual es verificar cuáles son los establecimientos que ya están en condiciones y cuáles son aquellos que requieren de algún apoyo adicional con lo cual son visitados, vemos en qué condiciones están, qué es lo que requieren obviamente si hay algunos cambios en lo que tiene que ver con las pautas de la habilitación donde no se contemplaba antes por ejemplo un troceo y hoy requieren hacer un cambio agregar cámaras, agregar frío, hacer alguna construcción adicional o modificación de planos desde ya esto lo tiene que verificar SENASA, tiene que haber una presentación en SENASA y lo que hacemos nosotros concretamente es hacer esa recepción, hacer un acompañamiento de lo que podían ser las obras necesarias como para adaptarse a esta nueva situación y verificar en qué condiciones están y a medida que nos vamos acercando a la fecha de cumplimiento. Actualmente, de acuerdo con la última información que disponemos, aproximadamente un 25% de los establecimientos que están dentro de la órbita de SENASA todavía no estarían en condiciones de implementar el troceo tal cual como se lo exige, obviamente hay distintos grados de avance, no significa que en este 25% no se haya avanzado, hay presentación, diversidad de situaciones, presentación de planos, solicitudes de crédito calculamos que va a haber un bastante alto porcentaje de los establecimientos que dependen del SENASA que van a estar en condiciones de cumplir con esta norma.